Agradezco mucho a la Unión Nacional de Empresarios y Artistas de Circos Mexicanos AC, que preside la señora Juiz, con quienes he tenido comunicación, la señora Sotochil, tesorera y vicepresidenta. Para un servidor es un halago, un honor poder estar entre todos ustedes en esta rueda de prensa para compartirles precisamente que en un compromiso legislativo como representante popular, el pasado 14 de febrero tuve a bien promover ante la Cámara de Diputados una figura legislativa denominada por oposición con punto de acuerdo. El espíritu de dicho documento es para exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura, respectivamente, a efecto de que realicen el procedimiento que corresponde en el ánimo de que se proponga a la UNESCO, es decir, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, se inscriba al CIRCO en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hemos podido verificar que a partir de que dicho documento queda plasmado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, diversos medios de comunicación le han dado la debida difusión. Pero qué mejor que ustedes, la gente de CIRCO, esta asociación, la Unión propiamente, pueda rebasar las fronteras como lo han hecho con sus espectáculos. Y no únicamente que se sepa en nuestro país que podemos ser nosotros los principales promotores para que se dé este reconocimiento a nivel mundial. Si le damos la debida difusión, tendríamos el respaldo, por supuesto, de otros países, de gente del CIRCO, y esto significaría un gran logro para lo que ustedes han hecho durante muchas generaciones. Ello también debe implicar entender que el CIRCO es una tradición viviente que ha sido heredada, ciertamente, generacionalmente a través de la difusión de prácticas, valores, memorias, por su enfoque de desarrollo familiar, contribuye a generar cohesión social, incentiva las tradiciones culturales, incluso integra expresiones y rituales autóctonas, indígenas o muy nativas de las comunidades. En lo particular, yo me siento muy halagado porque hay un entierro mejor conocido como entierro platílico, antes de Cristo, en donde está esta figura de un acto circense.